Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es domingo 28 de abril, segundo domingo de Pascua y domingo en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Yo los invito hoy a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no siga dudando. Si no, cree. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la Buena Nueva, la Palabra de Dios, el Santo Evangelio. Para hoy domingo, domingo 28 de abril, segundo domingo de Pascua, y domingo en que la Iglesia Católica celebra esta fiesta tan hermosa, la fiesta de la Divina Misericordia. Santo Tomás de Aquino decía que la misericordia de Dios se muestra en el perdón de los pecados. Y precisamente el Evangelio de San Juan, que hemos leído para este domingo, nos muestra a nosotros un Jesús sumamente misericordioso. Un Jesús que sale al encuentro de sus discípulos, que sale al encuentro de su comunidad y que le da el mismo envío que su padre le ha dado. Él vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Señor los ha enviado hoy para que los apóstoles perdonen los pecados en su nombre. Pero yo quiero invitarlos a que meditemos muy profundamente este Evangelio citado por la liturgia de este día. Dice el versículo 19, Al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Sabemos que el único nombre de la semana, el único día que tiene nombre en la Biblia es el sábado. Sin embargo, cuando hablamos del domingo, la Biblia dice primero de la semana. Este día fue el día en que resucitó Jesús. Y se llama domingo porque Dominus Dei significa el día del Señor. Algunas personas dicen, Padre, yo soy cristiano, pero yo me reúno el sábado. Los hermanos albentistas, un ejemplo. Yo soy cristiano, pero me reúno el sábado, así como hacían los judíos, porque la Biblia ordena que la reunión sea los judíos. El Señor Jesucristo entraba a las sinagogas el día sábado para predicar la palabra, para hacer lectura de la palabra. Claro que sí, antes de la resurrección. Antes de la resurrección, el Señor Jesucristo entraba el sábado a la sinagoga porque era el día en que se reunían los judíos para enseñar, para predicar. Pero cuando vino el octavo día de la creación, el día de la resurrección de Cristo, el Señor Jesucristo se aparece a los discípulos el día en que Él resucita y de ahí en adelante empieza el Señor a aparecerse los domingos, el primer día de la semana e de igual manera los apóstoles empiezan a reunirse en ese primer día de la semana que es el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia hoy. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, el domingo, ¿qué pasaba ese día? Estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos. Las puertas estaban cerradas, no solamente para los judíos, también para el Señor. Las puertas cerradas, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestro corazón puertas cerradas? Donde no hemos permitido al Señor que entre. Sin embargo, el Señor siempre va mucho más allá. Dice que se presentó Jesús en medio de ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, el Señor entra a ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor está resucitado, es glorioso, es Dios. Para Él nada hay imposible. Entra a este lugar y los saluda. ¿Cómo los saluda el Señor? Le dice el Señor, la paz con ustedes. Es un hebreo, se dice shalom, que es el saludo normal para el pueblo de Israel. Shalom, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y le mostró el costado. ¿Qué tenía el Señor en las manos? Pues las llagas. Las llagas, Isaías 53.5, 1 Pedro 2.24, San Mateo capítulo 8, versículo 16. Por sus llagas hemos sido sanos, por su sangre hemos sido libres. El Señor le muestra las manos, las llagas y el costado. Yo soy yo, verdaderamente no soy un fantasma, estoy resucitado. Mírenme, aquí estoy y he guardado estas llagas porque por mis llagas ustedes han sido sanos, les está diciendo el Señor. Los discípulos se alegraron al ver al Señor y Jesús otra vez les dice, la paz con ustedes. Después de que el Señor los saluda por segunda vez, el Señor les da un envío. Les dice, como el Padre me envió, también yo los envío. La Biblia Jerusalén dice que esta es la misión de los apóstoles. ¿Cómo vino el Señor Jesús? ¿Cómo fue enviado el Señor Jesús? El Señor fue enviado para morir por nosotros y muriendo por nosotros fuimos perdonados. Y con su sangre compró hombres de toda raza, lengua y nación para presentárselos al Padre. Éramos enemigos de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, para tener el día de la gran expiación, el Son Kipur, que llaman los hebreos, tenían que utilizar un sacrificio de un animal. Levítico capítulo 16, versículo 1 en adelante. Sacrificando un animal, ofreciéndoselo al Señor y tomando otro, un cordero, y enviándolo al desierto, era la manera en que el pueblo de Israel podía ser perdonado. Sin embargo, Juan el Bautista había dicho, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Padre me envió a mí. ¿Cómo lo envió el Padre? Como un cordero. Apocalipsis capítulo 5. Léanse en Apocalipsis capítulo 5. El cordero degollado, el Hijo de Dios, Él se entregó por nosotros. Jesús murió por nosotros para que fuésemos perdonados y resucitó para que fuésemos justificados, dice el apóstol San Pablo. Muere por nuestro pecado y resucita por nuestra justificación. Eso es lo que hizo el Señor. Como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Si Él vino a perdonarnos, si Él vino a salvarnos, ¿qué está haciendo el Señor con sus apóstoles? Los está asociando a su misericordia. La misericordia del Señor, dice Santo Tomás de Aquino, se muestra en el perdón de los pecados. ¿Y qué hace el Señor entonces para asociar a los apóstoles? Pues, primero que todo, les da el Espíritu Santo. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. La misión de los apóstoles recibirá la asistencia del Espíritu de nuestro Señor. Reciban el Espíritu Santo. Y después dice, a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Sacramento de la reconciliación. ¿Dónde vivimos la misericordia de Dios? En el perdón de nuestros pecados. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y terrible esto. A quienes se lo retengan, les quedarán retenidos. Hay gente que dice, en su orgullo, en su prepotencia, en el Dios que han creado a su imagen y semejanza. ¿Yo quién soy para poder ir a confesarme con un cura que es igual o peor pecador que yo? Dice la gente. Sin embargo, el Señor Jesús escoge a sus apóstoles, les da el poder, les da la autoridad, los faculta con el poder para perdonar pecados en la tierra en el nombre de Jesús. ¿Quién soy yo como cura para decirle al Señor que no perdone a través del ministerio que me ha conferido? Nadie. Ahora el Señor le da el poder a la iglesia, a la iglesia. La que tiene el poder de perdonar los pecados en el nombre de Jesús. Y los ministros ordenados dentro de la iglesia católica, obispos, presbíteros, tenemos ese poder que Dios le da a la iglesia para poder perdonar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién perdona? Dios a través del presbítero o a través del opíscopo en el sacramento de la reconciliación. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a quienes se lo retengan, les quedarán retenidos. Eso lo vivieron ellos ese día de la resurrección al atardecer, al atardecer de ese mismo día de la resurrección. Dice la Biblia, ocho días después, ocho días después, Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, el domingo anterior. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, está resucitado, vimos sus llagas, vimos su costado abierto, le estaban diciendo. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré, dice este hombre. Hasta no ver, no creer, dice por ahí un dicho. Sin embargo, el versículo 26 dice, ocho días después, pasaron ocho días, una semana completa, ocho días después, dice que estaban otra vez sus discípulos dentro de esta casa y esta vez Tomás sí estaba con ellos. Y se presentó Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas, igual que el domingo anterior, y les dijo nuevamente, la paz esté con ustedes. Luego se dirige el Señor a Tomás, ya había catequizado a los otros diez antes de, ocho días antes, ahora se dirige a Tomás, sabiendo los pensamientos más ocultos del corazón de Tomás. Sin embargo, ve que interesante esto, dice, luego dice Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. En ese momento Tomás le contesta, hace una profesión de fe, le dice, Señor mío y Dios mío, lo reconoce como el Señor, como el Mesías, como el que había de venir y lo reconoce como Dios, Señor mío y Señor mío. El Señor le dice, porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y han creído, le dice el Señor. Ahora algunos se preguntan, dice Tomás era terrible, o se dice, dice Tomás era terrible, ¿cómo no va a creer en Jesús de Nazaret? Sin embargo, vea lo que dice el versículo 24, Tomás uno de los doce, llamado el mellizo, mellizo, es porque tiene un hermano o una hermana que nacieron el mismo día que él, mellizo. ¿Quién es ese otro hermano de Tomás? Puede ser usted o puedo ser yo, que no creemos en el resucitado, que decimos hasta que yo no vea no voy a creer. Vea que es que el Señor en la iglesia católica hace milagros, prodigios en las horas santas, en las misas, en las eucaristías, en los grupos de oración, hasta que no vea no creo. Tú eres el otro mellizo, dichoso, dice el Señor, feliz, macario, bienaventurado, los que no han visto y han creído, dice el Señor. Ojalá que nosotros no seamos ese mellizo de Tomás, que no seamos ese otro incrédulo que no ha dado fe a las obras y a las maravillas del Señor. Y termina hoy el apóstol San Juan diciendo, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Ungido, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, sino el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy creamos en Jesús y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, aquella que sí creyó, aquella que nunca dudó, aquella que del primer momento, del primer instante, del mismo anuncio del ángel Gabriel dio una respuesta positiva y fue alabada por su prima Santa Isabel como feliz aquella que ha creído que se cumplirán las palabras que fueron dichas de parte del Señor. Pidámosle a la Santísima Virgen María, mujer de fe, que ruegue e interceda por nosotros y que nosotros también podamos dar fe de que creemos en un Cristo que está vivo y resucitado, presente en medio de la Santa Iglesia Católica. Amén. Ahora mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, quiero agradecerte por todo este maravilloso camino que me has hecho recorrer. Gracias porque regresaste de nuevo después de ocho días y viniste a buscarme una vez más porque yo soy ese Tomás. Te doy gracias a ti también, Padre misericordioso, por los signos vivos de tu amor que una vez más nos muestras en tu Hijo Jesús, para entrar cada vez más en la comunión y en la unidad contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy, domingo 28 de abril, domingo internacional de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. ¿Qué alegría es para mí poder compartir con ustedes la Buena Nueva, la Palabra del Señor, el Santo Evangelio, que día a día va iluminando nuestro corazón? Hoy estamos celebrando la misericordia de Dios, pero solamente hay un camino para recibir verdaderamente esa misericordia y es permitiéndole al Señor que perdone nuestro pecado. Acudamos al sacramento de la reconciliación. Busquemos esa misericordia entregándole al Señor nuestro pecado. No podemos entregarle nada más, sino el pecado. ¿Qué más podemos nosotros? Entregarle a Dios. Y en cambio sí podemos recibir los océanos de misericordia que Él tiene reservados para todos y cada uno de nosotros. Hagámoslo a través del corazón de la Virgen María. Mis hermanos, yo me tengo que ir. Este programa se ha acabado, pero antes de irme, yo quiero recordarle las dos cosas que les he venido recordando. La primera, hermanos, ayúdenme a evangelizar. Tengo sed de que el mundo conozca la Palabra del Señor. Algunos me dirán, padre, ¿y yo cómo le hago? Dando cinco pasos. Vea, suscríbase al canal de YouTube activando la campana. Segundo paso, reproduzca el video. Escúchelo. Si le gusta, dele me gusta. Y si no, pues dele no me gusta. De igual manera, me está colaborando, me está ayudando. Cuarto, ahí dice guardar. Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. La segunda cosa es la campaña que estamos realizando llamada Un dólar por la evangelización. Queremos grabar una película católica, llevar a Jesús hasta la pantalla gigante, hasta las salas de cine, para que muchos en Él crean y tengan vida, como dice el apóstol San Juan. ¿Cómo le puedo ayudar, padre, para esa película? Vea, dóneme un dólar. Un dólar en su vida. ¿Cómo se lo puedo donar, padre? Un dólar es tan poco. ¿Cómo se lo puedo donar? Vea, hay diferentes maneras. Primero en Colombia, ahí está, tres mil pesos, es un dólar en Colombia. Una consignación en la cuenta Bancolombia, que está en la descripción del video. O en Estados Unidos, en la cuenta de Web Fargo. O si lo quieren hacer a nivel digital, ahí por Neki, el número telefónico, 313-398-3638, o a través de Paypal, que es una aplicación para poder donar en línea. También puede hacer usted esa donación. Si usted me colabora, podemos llegar a grabar esta excelente película y no quedarnos solamente con la idea. Ahora, mis hermanos, yo quiero invitarlos a que nos preparemos para recibir la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Amén.